A continuación Suerte de vivir ¿Y tú? ¿Qué esperas para abrir los ojos? Paloma de Silva, usted no tendrá más de 6 meses de vida ¿Qué esperas para comenzar a vivir? Desde que descubrí que voy a morir, yo no me reconozco Suerte de vivir De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Canal 6 Conéctate Estás viendo Suerte de vivir